Mi novia y yo cumplimos cuatro meses. Decidí hacerle un regalo con ella y la voy a pintar. Ella me la regaló como recuerdo de nuestro primer viaje. Trataré de pintar esta foto en la piedra. Así se ve. No sabía nada. Ábrelo amor. Ya le dio mucha rita. Vamos a abrir. Ay no manches. Amor. Si le gustó. No manches. Amor. Un besito.